Cocho, Enrique Santos, Chino y Nacho, Raúl Brindis, DJ Chino, América Sierra, Eugenio Derbez, Pitbull, Yandel, Ricky Martin, Jennifer López, Prince Royce y muchos más en la celebración de los 10 años de la fiesta juvenil más grande de los hispanos. Premios Juventud y ahora recibamos a Maite Perroni y Gencarlos Canela. Muy buenas noches y bienvenidos a este impresionante reventón playero. Qué increíble estuvo este chapuzón histórico entre J-Lo y Pitbull. Increíble, sí, ya Jennifer se está secando, le dejé unas toballas en mi camerino y se está secando, se está secando porque Jennifer López va a estar nuevamente aquí con nosotros, señores, quiero que lo sepan. Y es que estamos haciendo historia, esta noche Premios Juventud cumple 10 años y lo celebraremos por todo lo alto con muchos estrenos, por cierto. Así como tú, que te estás estrenando aquí en Univision, que es tu nueva casa, así que bienvenido Jan Carlos a tu nueva casa Univision, bravo, bravo, ¿no? Muchísimas gracias y lo que decía es que esta noche tendremos nada más y nada menos que no uno, no dos, no tres, 13 primicias mundiales, incluyendo una de una tal, no sé si la conozcas, Maite Perroni, es muy bonita. Mucho más bonita que tú, la verdad. Ah, sí, no, a mí me dijeron que iba a ver una de un tal, Jan Carlos Canela, no sé. Señores, a esta noche no le va a faltar nada, tenemos música, premios especiales, la presencia de estrellas, las que ustedes quieren y hasta una super heroína. Y además, los Premios Juventud son los premios más importantes porque tienen aquí todos los favoritos del público y ustedes son los que realmente deciden quiénes son los nominados y quiénes son los ganadores. Bueno, con eso dicho, vamos a recibir al primer ganador de la noche que ganó DJ at PJ, yo mismo lo escogí, es muy bueno, sí, por eso está aquí con nosotros, sí, está allá, ¿no lo ves? Ah, muy bien, y además, él no solamente va a ser el DJ de la noche, sino que nada más es ganador, sino que también va a ser el encargado de llevar el ritmo de toda esta fiesta playera, así que, adelante, DJ Mauricio. Mauricio.